Hola, en el día de hoy la receta es carne asada. La carne asada se hace con bolas. La bola es este tipo de carne que yo les recomiendo que compren porque es la que más suave queda. Mírenlo, aquí lo dicen, bola de res para asar. Y ahí pueden ver el precio que tienen. Para este tipo de receta, la carne asada, los ingredientes que vamos a usar es cebolla, unas dos cebollas, ajo. Y aquí tengo como 8 o 10 dientes de ajo. Tengo pimienta, tengo comino, tengo sazón completo, tengo orégano, hojas de laurel, aceitunas y alcaparra. Y por supuesto, vino tinto, una botella de vino tinto. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien la carne. Ok, después de lavar bien la carne, procedemos a secarla. Tratar de secarla bien, que esté bien seca. Ya yo la lavé bien, bien lavada. Y entonces la vamos a secar, que quede bien seca. Esta carne, cuando ustedes la vayan a hacer, siempre se debe de poner a macerar por horas. Si es posible desde el día anterior, sería mejor. Si no lo pueden hacer desde el día anterior, pues la hacen con dos o tres horas de antelación. Como pueden ver, ya aquí la carne está bien seca. La vamos a poner donde la vamos a adobar. Como les dije, adobar desde el día anterior. Le vamos a ir incorporando poco a poco todos los ingredientes. Aquí está el comino. Aquí está el sazón completo. Aquí está la pimienta. Aquí está el orégano. Aquí están las hojas de laurel, que siempre se le ponen suficientes, porque es muy importante para esta carne el sabor que les da el laurel. Le ponemos las aceitunas y las alcaparras. Las aceitunas y las alcaparras le dan muy buen sabor a eso. Ya le vamos a incorporar la sal. Como ustedes pueden ver, más o menos, se le pone un poco de sal y ya después que la empecemos a cocinar, ustedes le van a ir tanteando la sal y mirar qué cantidad de sal necesita la carne. La cebolla cortada, aquí hay como dos cebollas, muchas cebollas. Lo que lleva es cebolla y ajo. Aquí yo machaqué como 10 dientes de ajo en este mortero. A la vez que ella le pone todo, con las manos, usted le va pasando las manos a la carne. Al pasarle las manos y sobar la carne, se le va a introducir muy bien los sabores a toda esta carne. Lo último que le va a ir agregando es el vino tinto. Le pone el vino, le pone el vino, le pone el vino. Y como le digo, va sobando o acariciando la carne con todos esos ingredientes que nosotros le hemos puesto con anterioridad. Le sigue poniendo el vino, bastante vino, y deja el resto del vino para mañana, cuando decidamos empezar a cocinar la carne. Como ustedes ven, ya todo está, todos los condimentos, todo está aquí. Ok, esto lo vamos a tapar y lo vamos a guardar en el refrigerador por el tiempo que le dije. Mínimo de 3 a 4 horas con anterioridad o 24 horas antes de que ustedes procedan a cocinarla. Ya ustedes ven, yo la tapé, tiene todos los condimentos y aquí ella va a quedar hasta que decidamos comenzar a cocinarla. Esto lo ponemos al frío. Hoy continuamos con lo que empezamos ayer, la receta de la carne asada estilo cubano. Aparte de la carne, como la carne demora, es un plato que demora bastante tiempo, alrededor de una y media, dos horas, yo decidí hacer unos frijoles negros. Compré también un poco más de alcaparras para ponerle, porque esta carne, es muy importante ponerle aceitunas y alcaparras, compré esta salsa inglesa, que también se le pone a la carne para darle un poco más de sabor y color. A la carne se le pone un poquito de puré de tomate, que también compré esta latica de puré de tomate, porque se le pone un poquito, no mucho, para que la salsa quede sobre la oscura, pero con un toquecito de color. Ahora vamos a procesar la carne. La tenemos adobada desde ayer, 24 horas. Usted lo primero que tiene que hacer es calentar bien el lugar, el caldero en este caso, que es donde yo lo voy a hacer, en un caldero de hierro. Yo lo caliento bien antes de ponerle la grasa, para que no se pegue nada de lo que usted haga ahí. Le ponemos la grasa, ya que está caliente el caldero, se le pone grasa, lo suficiente para que cubra todo el fondo, porque ahí vamos a sellar la carne. ¿Ven lo caliente que está? Como está caliente al ponerle el aceite, ya eso se va calentando más, y al momento el aceite se calienta. Entonces, en ese aceite caliente, y en este caldero de hierro, vamos a sellar la carne, que desde ayer la tenemos en adobo, con todos los ingredientes que yo le mostré ayer. Ahora, agarramos la carne, tratamos de escurrirla, y la vamos a sellar. Esa carne, hay que sellarla toda, irle dando vuelta, irla sellando toda, toda, toda. Este proceso de la carne asada es el mismo que ustedes pueden usar para hacer un boliche, lo mismo un boliche relleno, o mechado, o solamente el boliche para hacer un lomo de puerco. Es este mismo proceso, pero ya eso lo irán viendo en otras recetas que nosotros, posteriormente, iremos subiendo al canal. Usted va adorando. Aquí estamos sellando la carne, lo que es sellar la carne. Y como le digo, hay que sellarla toda, que quede parejita. Si caen pedacitos de cebolla, o pedacitos de ajo, del condimento que lo teníamos desde ayer, no importa, porque eso le va a dar sabor. Miren el color tan lindo que va agarrando esta carne. Y como le digo, hay que sellarla por todos los lugares, porque esto es lo que le va a dar el sabor a esta carne. Y recuerden que esta carne, lo único que le pusimos fue cebolla y ajo fresco. Como ustedes ven, yo estoy tratando de que ella quede dorada por todos los lugares. Usted poco a poco la va virando, va controlando, que toda su pieza quede bien doradita. Y recuerden, aquí donde ustedes ven, es donde está el sabor que le va a dar todo esto que estamos haciendo a esta carne asada. Ustedes ven, yo estoy tratando de que dore todo, 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 todo parejo. Esto es en Candela Alta. Decidimos hacerlo aquí en esta cocina, que tiene un quemador bien ancho y tiene mucho poder y nos da la facilidad de dorar la carne con más rapidez y que nos quede bien bonita la pieza. Como ustedes ven, la pieza la estamos dorando, la estamos dorando, la estamos dorando. Ya después que a la carne nosotros le incorporamos el resto de lo que teníamos en el adobo, recuerden que teníamos una botella de vino que nos quedaba. Ese vino se lo vamos a incorporar para darle más sabor a esa carne y le vamos a agregar agua. ¿Por qué se le agrega agua? Porque el agua ablanda y el vino es el que le da sabor. Ustedes pueden apreciar aquí en la pieza que le vamos a poner entre vino y agua o que le llegue hasta la mitad de la pieza. Ya estando aquí, esto lo vamos a tapar para que caliente y coja calor y vapor. Y ya que esté aquí unos 10 o 15 minutos, de aquí la vamos a transferir al horno. Ya que llevamos aquí en la candela directa la carne por unos 15 minutos o 20, de aquí la vamos a transferir al horno. Ok. Ya después que la sacamos de la candela directa, vamos a ponerla al horno a 350 grados. Esta carne va a mantenerse aquí al horno porque aquí es donde va a empezar ella a ablandar alrededor de una hora. En un rato vamos a chequear cómo está y yo le voy a decir a ustedes cuál es el próximo paso a seguir. Bueno, ya la carne, como ustedes pueden ver, estuvo alrededor de una hora en el horno. Ahora la vamos a lasquear. Fíjense, la escurre, la escurre y la ponemos acá. Yo para lasquear tengo este aparato que es muy económico, es un cuchillo eléctrico. El que no lo tenga lo puede hacer con un cuchillo normal que tenga buen filo. Pero este aparatico no es caro y le va a ser de mucha utilidad en la cocina. Ok, vamos a empezar a hacer las rodajas. Ustedes ven, a veces cuando uno está lasqueando la pieza se ve media rojita adentro, quiere decir que no está totalmente cocinada como esta de aquí, como pueden ver, esto en el centro está rosado porque no está totalmente cocinada. Es el motivo por lo que la lasqueamos para que la carne agarre sabor adentro al mismo tiempo que ella va a seguir ablandando en el horno. Va a agarrar la carne sabor, va a quedar suave y va a quedar con sabor. Ustedes ven, adentro está hasta roja ya porque no está totalmente cocinada. Es por lo que la tenemos que lasquear y volverlas a introducir al horno. Esta es la típica carne asada que se hace en Cuba. Ustedes cualquier duda que tengan nos las pueden preguntar, nos pueden hacer preguntas, nos pueden hacer sugerencias, todo lo que ustedes quieran o tengan dudas, siéntanse libres de escribirnos que con mucho gusto nosotros les vamos a dar respuestas. Bueno, ya después que hemos cortado la carne, como ustedes pueden apreciar, la carne regresa a la salsa que tenemos en el caldero. Fidel la va a tapar y la va a regresar al horno nuevamente. Ahí es donde ella va a terminar de cocinar a ablandar y agarrar sabor. Ahí le vamos a tener que dar una hora más. Bueno, ya tenemos esta ensalada preparada que es la que va a acompañar la carne asada y el arroz blanco, los frijoles negros. En este punto que ya sacamos la carne del horno porque está blanda. ¿Cómo sabemos que está blanda? Cuando usted la pincha con el tenedor y el tenedor entra con facilidad. Ya está blanda, ahora lo que nos queda es secar. La sacamos del horno, la subimos a la hornilla, la encendemos y como ustedes ven, ahí ahora le vamos a secar hasta que la salsa agarre consistencia y disminuya el líquido que le queda. Es ya la última parte de esta carne porque ya está lista. Bueno, queridos amigos, aquí ya usted ve la carne asada terminada, completa. Le pusimos un poquito más de gravy para el que guste echarse más. Nuestra ensalada, arroz blanco y frijolitos negros. Gracias otra vez por conectarse con nuestro canal. Cualquier duda que nos tenga, nos puede hablar. Recuerde darle a la campanita, darnos un like, que eso nos va a ayudar mucho. Cualquier duda que tengan, ustedes nos pueden escribir y con gusto nosotros les responderemos. Recuerden siempre que comer es uno de los placeres de la vida y aquí estamos con la familia que nos vamos a comer esta comida. Ya. ¡Suscríbete al canal!